¿Escucharon hablar sobre Anonymous? El que no hace palmas se sienta en la corronca. No estoy hablando de ese Anonymous, sino el que es mundialmente conocido, porque en los últimos días se está haciendo tendencia a nivel mundial con las cosas que está diciendo. Pero para adentrarnos en quién es Anonymous, necesitamos saber qué hace Anonymous y quiénes son y de dónde vienen. Son un grupo de hackers sin identidad, o sea que son Anonymous. Puede ser cualquiera, puede ser yo, puede ser mi vecino, puede ser cualquiera. Por eso es que tiene también tanta relevancia y nunca los atrapan. El tema es que son activistas y siempre se expresan cuando ven que está pasando algo que tenga que ver con la actualidad. Lo que hacen es una forma de intervención a través de ciberataques para intervenir en los problemas actuales. Y ellos aparecen siempre con la máscara de Ves de Vendetta, del cómic de los 80, que se hizo una película en el 2005, que aparecen con esa máscara y es la representación universal de ellos. Pero hay que adentrarnos en lo que son realmente y qué es lo que hacen como para entenderlo. No sé si importa quiénes son, sino qué es lo que hicieron a través de estos últimos años, que fue cuando empezaron a tener más relevancia. Incluso fue nombrado en el 2011 por la revista Times como uno de las personas más influyentes del mundo. Bueno, el inicio de Anonymous se dio aproximadamente en el 2003 a través de la página 4chan, que era como una página de foros en donde la gente lo que hacía es debatir de ciertas cosas, de cómics y demás. Debatían. Pero lo que llama la atención es que no es como Facebook, no es como Twitter, o sea que no tenés que dejar tus datos personales, o sea todas las personas que están ahí son anónimas. Entonces ellos empezaron a estar ahí y empezó todo como un chiste. Que incluso ahí salieron los memes, o sea de esa página salieron los memes. Para lo que no sabían, 4chan es de piso. Todo empezó más o menos a meterse con el tema de expresar sus ideas o de intervenir en la sociedad, de ser una figura muy importante. Fue en el 2006-2007 cuando se produjo la primera guerra de información con la página Wikileaks. Para los que no conocen la página Wikileaks, informan ciertas cosas que le pueden importar a la gente, cosas atroces que fueron pasando en los últimos años. Incluso hay como un millón, doscientos mil documentos de cosas turbias que estuvieron pasando en el mundo. Pero el fundador de esta página, que es Julian Assange, fue perseguido por los gobiernos, o sea por lo poderoso, porque estaba dando data de importante. Entonces fue perseguido y lo que hizo Anonymous fue apoyar a este chabón, al Julián, para que se mantenga la libertad de expresión. Cosa que es lo que más defiende Anonymous que es la libertad de expresión. Y bueno, y después de esto Anonymous se dio cuenta de la capacidad o de la capacidad que tenía como para poder llegar a gente y de influenciar. Y ahí empezó a querer defender lo que es la libertad de expresión, la libertad de internet y demás. Pero en el 2007-2008, ahí recién apareció el primer ciberataque de Anonymous, que fue contra la cienciología. Para los que no conocen la cienciología, es una secta o era una secta. Hay muchos famosos que lo que quieren mantener es la juventud eterna, que creen en los aliens, como que nuestra alma es una reencarnación de un alien, o un alien adentro nuestro. Raro. Ahí se dice que estaba Tom Cruise, que supuestamente comía placenta. La cosa es que, bueno, filtró unos videos y cosas internas que pasaban a la cienciología, cuestionando todo lo que pasaba ahí. La cosa es que lo que hizo Anonymous fue desenmascarar esto y expresar lo que pasaba ahí adentro. En el 2011 lo que hicieron fue un ciberataque a la iglesia baptista de Westboro, que lo que planteaban eran ideas en contra de la comunidad LGBT. Entonces, lo que hizo fue hacer un ciberataque a ellos. Pero también ese año lo que hicieron fue atacar a la página del mercado de valores de Estados Unidos, o sea, de Wall Street, en reclamo de que en el mundo había un 1% con toda la riqueza y el 99% del resto todos pobres. Y era como un reclamo en cuanto a eso. Después de ese año también lo que hicieron fue dar de baja Dacnet, que era una página de porno infantil o pornografía infantil, y dieron de baja a muchas páginas similares exponiendo a los consumidores de eso. O sea, ven ahí. Después, otra cosa muy importante, en el 2015 atacaron al Ku Klux Klan. Para los que no conocen era como una organización, una secta, antisemita, anti-LGBT, racista, todo lo que está mal en este mundo, bueno, eran los Ku Klux Klan. Lo que pasó ese año es que un chico llamado Michael Brown, que era afroamericano, fue asesinado por un policía, más o menos como pasó con George Floyd. El tema es que los del Ku Klux Klan querían exponer a las personas que iban a reclamar y lo que hizo fue Anonymous a intervenir. Entonces, intervino las redes sociales de estas personas, expuso quienes estaban ahí adentro, diciendo que si volvían a hacer algo igual, iban a seguir atacando cibernéticamente. Si vos te metés con nuestra familia, nosotros nos metemos con las tuyas. Terrible. Y en el 2016 también apareció diciendo que cuando estaban las elecciones de Estados Unidos entre Hillary Clinton y Donald Trump, el chabón diciendo que estaba en contra de los dos, pero como que él apoyaba la libertad de expresión, no iba a decir nada, no iba a hacer nada, porque quería que los ciudadanos elijan democráticamente. Entonces, desde ese momento desapareció, ya no se sabía más nada. Incluso se sospechaba como que lo habían agarrado y ya... La cosa es que ahora volvieron a aparecer con todo esto que está pasando, con lo de George Floyd, que fue asesinado por un policía, ya casi todos sabemos. El tema es que en Estados Unidos empezaron a haber un montón de reclamos y apareció Anonymous a hablar y cuando apareció... ¡Pum! Lo primero que hizo fue hablar sobre las fuerzas policiales. Las fuerzas policiales lo que hacen es defender los intereses de la esfera más importante del mundo, la que domina el mundo. Entonces, ellos realmente no están como para proteger al ciudadano. Lo que hace es defender la voluntad de esta élite. Fue como que los expuso así y que ahora la gente se está dando cuenta. Después lo que hizo fue hackear las emisoras de radio de la policía de Chicago poniendo una canción que se llama Fact the Police, en el que habla de esto justamente, de la opresión de la policía contra la gente afrodescendiente. El tema es que le respondió un tuit a Trump diciéndole que Trump estaba vinculado con la muerte de Epstein. Jeffrey Epstein era el más hijo de puta del mundo, uno de los más hijos de puta que se encargaba de la pedofilia, o sea, de la red de pedofilia más grande del mundo. Epstein se suicidó en la cárcel cuando fue detenido, o sea, el año pasado estuvo preso y se suicidó. Lo que hizo Anonymous fue acusarlo a Trump de asesinato, o sea, mató a Jeffrey porque realmente Trump está vinculado también con la pedofilia. Lo que tenía miedo es que este chabón empieza a filtrar las personas más importantes que estaban vinculados con la red de trata de menores. Es un tema bastante heavy, bastante complicado, pero este chabón lo que hizo fue exponer esto. Y después ahí comenzó la teoría de los famosos que quisieron denunciar esta red de pedofilia y que se suicidaron, o sea, como que murieron de forma rara. Por ejemplo, Kurt Cobain, la princesa Diana, que ella había descubierto que en la corona británica se escondía lo que es la red de pedofilia, o sea, como que inclusive en la casa ahí pasó. Entonces la tuvieron que matar. Incluso también a Beachy, que él mostraba en alguno de sus videos, hacía referencia a estas cosas. Y el caso que también más sorprende es el de Michael Jackson, porque Michael Jackson fue acusado de pedófilo, como que tenía como esa fama. Pero esto es lo que dice esta teoría, es que el chabón en realidad fue presionado para que no hable, él sabía toda la verdad y él quería defender a esos niños. Incluso hay un audio de la noche anterior a que muera hablando con otro chabón, diciéndole todo lo que estaba pasando y el miedo que tenía y que lo iban a matar. Entre otras cosas que me parece que tendría que hacer un video detallado de cada una de las teorías como para poder entender, porque todo está siendo demasiado por encima. Esto es un resumen de lo que tiene que ver con Anonymous. Bueno, Anonymous también lo que cuestionó es el tema de la Organización Mundial de la Salud con lo que está pasando con el coronavirus. Bueno, dijo que la Organización Mundial de la Salud estaba al tanto de esto y de lo que iba a pasar, pero nunca hizo nada y que hoy terminamos como terminamos, todo en cuarentena con muchos muertos, un montón de infectados y demás y colapsaba el sistema de salud. La Organización Mundial de la Salud minimizó esto, que no tomó las medidas necesarias cuando era el momento. Le hizo caso a China que también minimizaba y diciendo que en realidad esa organización tiene fines políticos, o sea que no es tan transparente y tan seria como dice Ser. ¿Cómo que cuestiona esto? Es más amplio, pero esto es un resumen. Después también lo que se dice es que reveló datos de lo que tiene que ver con el Área 51. ¿Que no vieron el video del Área 51? Vayan a verlo. Pero bueno, esto es como un resumen de todo lo que tiene que ver con Anonymous. Si quieren que diga algo puntual o que detalle o explique o amplíe algo, díganme y lo hago. De este tema me dijo que hable Canderalia Garlick, Paulita Soy y Ale Coria. Así que si quieren que hable de algún tema particular, díganme en los comentarios. Compartan, dale. Así que nada, espero que les haya servido este breve análisis. Les tiré esa data ahí para que tengan. Así que nos vemos en el próximo video.